¿Para qué traes tu sabanita, Olu? Pues para dividir, porque yo voy en el A, ¿tú? Yo voy en el B Ah, pues, órale Estamos como desde la secundaria esta de San Coro Sí 46, ¿viste? Estamos más bonitos, ¿no? Porque esto está más chido ¿Por qué fue todo eso? Porque la CEP ya no pagó la renta Qué mala onda Qué mala onda, oye Imagínate tener ahí en tus talleres, no sé, cacería de perros callejeros Qué buena Nos vamos a contar algo de eso Pues va ¿Vale? Bueno, pero divídate Sí, a ver, así Así sí puedes tocar Sí, sí puedo Chido Yo ya me voy Voy a estudiar De veras qué curiosidad Que aprenderé con mis maestros Qué es lo que me van a enseñar Para empezar Para empezar Para empezar Grupos harán Grupos harán Cucarachitas a cazar Por cada diez suben un punto Consigue un nido y exentarás Toca taller Electricidad 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 Qué miedo examen habrá Poner diablitos en mi escuela Sé que un diez voy a sacar Voy a estudiar Voy a estudiar Voy a aprender Mi escuela impermeabilizar Hoy cómo aprendo en mi escuela Ya estoy listo pa' trabajar 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 Ya estoy listo pa' trabajar